¡Oh! 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 Tú sentes viento y sigues mojando Con mucha paciencia porque siempre te vienes un ser blanco Las horas se pasan volando Es como el trabajo adelantado para tu pecado Soy un pueblo que no tiene risa Que es recombinable porque es poco amor Soy un Cristo de ti 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 Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti.